El hecho que Nicaragua haya incrementado el riesgo en materia de lavado de dinero es de mucha preocupación para grupos opositores nicaragüenses. Está confirmándose una imagen muy negativa, muy perjudicial para los intereses del país, para la economía, para la confianza en la inversión en el país, para todas las relaciones de orden económico, de orden comercial que se puedan tener con Nicaragua. Por cuanto estamos en el decimosexto lugar de los países de mayor riesgo para operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Solo somos Nicaragua y Haití los que están en estos primeros lugares. Es decir, incluso estamos peor clasificados que Venezuela y que otros lugares de América. Estamos a la par de países de Asia, de países de África o de paraísos fiscales o paraísos bancarios que existen en otros lugares y que son propicios para este tipo de operaciones. Por otro lado, causa mucha desconfianza los millonarios decomisos de narcodólares poco transparentes que ha hecho la policía. Definitivamente, el hecho que en la casi totalidad, pues en la mayoría, pongámoslo, de estos decomisos se encuentran dinero, pero no hay personas que sean capturadas. No se conocen de los procesos, no se conocen de investigaciones, no hay acusaciones en los juzgados. El Ministerio Público brilla por su ausencia. Entonces, es raro que aparezcan botines, aparezcan dineros botados, abandonados, y que esto ya se esté volviendo una costumbre y que no se encuentre a los responsables que estén perdiendo, pues, estas sumas tan importantes, pues, creo que ya vamos llegando alrededor de los 10 millones de dólares en los últimos meses, que son cantidades muy importantes y esto provoca, pues, muchas incógnitas, pero no es solo por eso, pues, la clasificación, pues, la clasificación es por esto y varios elementos más. Marcos Medina, Noticias 12.